El río Uruguay a la altura de Concordia está a 13 metros 52. Como vos bien decías, todo lo que está bajo cota 14 está bajo posible evacuación. La buena noticia, si se quiere, es que a la última toma que fue a las 3 de la mañana el río descendió 2 centímetros. Eso tiene que ver también con una explicación un poco técnica que tenemos acá los anterrianos que vivimos en las costas del río Uruguay. Y la ciudad de Concordia, al igual que San José, Colón y Concepción del Uruguay, igual de Boichú, están del margen de la costa del río Uruguay, todas por debajo de la represa de Salto Grande. Eso lo que genera es que en realidad esas ciudades, el nivel del río Uruguay va aumentando, depende del caudal de metros cúbicos por segundo que vaya erogando la represa. Y este changüí que nos están dando de que hace 2 o 3 días es que el río estaba estabilizado en el sentido de que venía subiendo muy poquito y esto que te cuento ahora de que ha bajado 2 centímetros de la última medición que se hizo hace 3 horas, tiene que ver con que parte de la coordinación que está llevando adelante el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencias, en el cual ayer estuvo presidido por el gobernador, por Rogelio, coordinadamente se le ha solicitado que puedan aguantar, para decirlo mal y pronto, lo más que puedan en el caudal de agua que está viniendo desde el norte, de las enormes lluvias que hubo en Brasil. Sí, es imposible no relacionar las inundaciones en Brasil con esas fuertes lluvias, con lo que está pasando en Entre Ríos. Por supuesto, tiene que ver con el caudal de agua que va recibiendo el río Uruguay, que viene desde el norte, y entonces la represa hoy de Salto Grande está en un nivel de 34, 88, es un nivel elevado. ¿Cuál es el normal? Suele andar en 31, en 32, no más de eso, y por dar un ejemplo, ahora lo que se está turbinando son 8.000 metros cúbicos por segundo, y lo que se está erogando son 18.000 metros cúbicos por segundo de agua. Se está intentando sostener, digamos, ese volumen enorme de agua que está viniendo de Brasil. Pensemos en algo, la represa no está diseñada, ni el objetivo es para contener inundaciones. La idea es que se genere energía, es el objetivo principal, pero pueden hacerse estas maniobras siempre técnicamente controladas por el personal de CTM, que es la Comisión Técnica Mixta que maneja la represa, que ayer estuvo también en el COI, estuvo explicando esta situación, que hasta donde puedan, intentan, digamos, darle tiempo al volumen de agua de las ciudades de Ríos Abajo, que fue la que te mencioné, para que el agua empiece a descender, y de a poco ir erogando ese enorme volumen de agua que tiene la represa, y eso es lo que nos está permitiendo a los enterrianos estar trabajando en las evacuaciones preventivas, que es lo que viene haciendo el COE, en tratar de salvaguardar, por supuesto, los bienes materiales de todas las personas que han sido afectadas, de estar trabajando fuertemente en quienes han tenido que ser evacuados y ser trasladados a centros evacuados dispuestos por el municipio, y acompañados, como bien decías, por la provincia y por el Estado Nacional. Hoy la ciudad de Concordia tiene 59 familias evacuadas dentro de los centros evacuados dispuestos, son más de 209 personas, se han evacuado más de 108 familias a domicilios particulares, son 360 personas aproximadamente, en un total de casi 600 evacuados en total. Eso tiene que ver con, digamos, las tareas que tienen que ir realizándose, pero esto que te decía de tratar de trabajar muy coordinadamente entre todas las instituciones nos lleva a que dentro de la emergencia hídrica que tiene que ver con el río Uruguay, que es un río maravilloso, pero que quienes hemos nacido en la costa de Uruguay conocemos de sus crecidas, y de sus crecidas a veces muy repetidas, hace meses atrás, antes del cambio de gestión, también tuvimos una inundación muy similar a esta, en la cual hubo que evacuar también casi la misma cantidad de personas, y trabajar en esto que te estaba mencionando. Ayer el gobernador mencionaba este trabajo conjunto que se hace con fuerzas armadas, con fuerzas de seguridad, con bomberos, con los clubes, con las organizaciones no gubernamentales, y por supuesto con el Estado todo, municipio, provincia y nación, que tienen que trabajar coordinadamente para intentar darle un orden a las prioridades y a las asistencias que se van llevando a cabo. Sí, Emilce. Ricardo, ¿qué tal? Emilce Bon Jovani te saluda. Un gusto, Emilce. Igualmente. Dos preguntas. La primera es si van a tener ayuda las personas que perdieron sus pertenencias, y la segunda es viendo que, bueno, recién mencionaste que es la segunda vez que se inundan las casas o que se eleva el río, y esas personas ya habían sido evacuadas antes, si se evalúa una reubicación de las personas en otro lugar. Sí, ayer lo mencionaba nuestro gobernador, Rogelio Frigerio, también hace mención nuestra ministra de Desarrollo Humano, que es Verónica Berizzo, tiene que ver con una solución de fondo que tenemos que buscar en las políticas que se vienen llevando adelante. Todo lo que está bajo cota 14 en la ciudad de Concordia es inundable. A veces nos pasa como años anteriores que tuvimos tres años de sequía acá, muy pronunciada en Entre Ríos, y no sufrimos las inundaciones, pero bueno, ahora estamos con lluvias copiosas desde casi el inicio del año, y en menos de cuatro o cinco meses tuvimos dos inundaciones que han afectado a gran parte de la población ribereña de la costa del río Uruguay. Las políticas tienen que ir con el objetivo de modificar, ahora tenemos la prioridad de abordar primero las personas, sus bienes y que pasen este tránsito lo mejor posible, acompañarlas en el regreso a casa, en lo que vos preguntabas, que tiene que ver con la vuelta a la casa, con la desinfección, con todo el operativo de vuelta cuando el río Uruguay ceda y empiece a bajar el agua, en tratar de acompañar con materiales, con bienes que han perdido, con asistencias a veces económicas a las familias más afectadas y de menores recursos, que lo hicimos ya en inundaciones pasadas que nos ha tocado lamentablemente desde el inicio de gestión, pero por supuesto que hay que replantearse el tema de por qué estas familias, la gran mayoría de bajos recursos, se ven obligadas a sentarse en algunos lugares en los cuales inevitablemente cuando sube el río Uruguay van a estar siendo afectadas. La idea es intentar hacer una reubicación de todas estas familias por encima de cuota 14, para eso por supuesto que hay que tener terrenos en los cuales puedan acceder en una situación económica muy complicada como es la de todo el país, a la cual no escapa la provincia de Entre Ríos, por supuesto, y a la cual es muy difícil hacer nuevas viviendas para poder reubicar a toda esta gran cantidad de gente, y después de un poco las políticas que ayer planteaba el gobernador, las ratificaba nuestra ministra y decía, tenemos que de a poco ir buscando los terrenos y viendo cuáles son las familias que están dispuestas a empezar a reubicarse y que nuestra tarea y nuestro objetivo vaya en esa dirección, que nos podrá llevar uno, dos, tres años de gestiones, de trabajo en conjunto con Nación, Provincia y el Municipio, pero que tenemos que buscar mejorar esa calidad de vida, en poder que los fondos que el Estado invierte cada vez que hay una inundación, en tratar de volver a reconstruir los hogares de estas familias, realmente sea para futuro y no sea durante 5, 6, 7 meses o uno o dos años y el rey Uruguay no sube, pero cuando vuelve a subir se vuelve a perder todo. Horacio. Ricardo, ahí en esto de ir aprendiendo para adelante, según tengo entendido, ya no se utilizan los colegios para llevar a la gente que tiene que irse de su casa, sino que se han designado lugares, entiendo que por eso vos decías que se reubicaban en casas de familia y en otros lados para no interrumpir la actividad. Mirá, tenés distintas situaciones, muchos de los evacuados, y hay hábitos evacuados, hábitos evacuados son los que ellos mismos se evacúan a casas de familiares y demás, la gran mayoría de los evacuados así vayan a la casa de algún familiar, muchas veces son asistidos por el gobierno provincial y municipal y tiene que ver con el traslado de sus pertenencias para intentar evitar el mayor daño posible y tenés los centros evacuados. Los centros evacuados, años atrás, muchas veces se utilizaban los colegios como una forma de poder albergar allí a las familias. Hoy se intenta hacerlo en última instancia, cuando el río crece en demasía y son demasiadas las familias a reubicar y no hay lugares para hacerlo, hasta ahora no hemos tenido que realizar eso. Se trabaja, como te decía, muy fuertemente con fuerzas armadas, tanto en Concordia como ha sucedido ya en Hualeguaychú, se han albergado la gran mayoría de los evacuados en los batallones o en los regimientos del ejército argentino que trabaja de manera conjunta con la comunidad, que prestan sus vehículos para el traslado y las evacuaciones tempranas, que han puesto las cocinas móviles a disposición, que el regimiento de ingenieros de Concepción de Uruguay, en una inundación que tuvimos en Hualeguay, que afectó a casi media ciudad, puso sus botes inflables y su gente para trabajar, para hacer prevención, para estar acercando el alimento, para trasladar a las personas. Esa tarea se hace en conjunto, los regimientos están dispuestos para albergar a mucha gente, recordemos que antes teníamos el servicio voluntario obligatorio, los que ya tenemos varios años, entonces tienen grandes edificios en los cuales están preparados desde lo edilicio y desde la infraestructura. Hay baños, hay duchas, tienen la capacidad de cocinar para muchísima gente y eso la verdad es muy bueno en una situación como esta. También hay en las ciudades muchos ZUM, centros de usos múltiples, que se utilizan y se toman más cerca de los barrios que están siendo afectados para también abracarlo como centros de evacuados, aquí en Concordia también el Ministerio ha puesto un galpón de dimensiones muy grande que tiene el Ministerio de Desarrollo Humano a disposición y se lo ha dispuesto para centros de evacuados, también tiene duchas y tiene baños y se va intentando en la emergencia y en el orden mismo que se da cuando hay una inundación mucho más controlada en este caso cuando es en el río Uruguay, porque tenemos esta posibilidad de ir sabiendo cuánto crece, por esto que charlábamos de la erogación que va haciendo un salto grande, y que nos da la posibilidad de ir previniendo, ocupándonos, ir avisando a las familias que el río va a llegar, que unas horas más va a estar afectando y que hay que ir evacuando de manera temprana. Pero se intenta, es más rápido, digamos, utilizar una escuela. Ricardo, me imagino que tendrán casos de familias que no se quieren mover a su casa para no perder por miserables que entren a robar los bienes materiales que tienen. ¿Lo tienen contabilizado? ¿Cómo asisten a esas familias? Por supuesto que sucede, es una realidad que se da siempre, por eso que te decía también lo mismo, se trabaja fuertemente con Fuerzas Armadas, allí en Concordia está trabajando con Prefectura, tratando de hacer prevención y marcar presencia bien informados en lo que tiene que ver en las zonas afectadas con gomones inflables. Bomberos voluntarios, ayer lo decía también en el COE, ponen a disposición sus gomones para que la policía de este río pueda también estar asistiendo para acercarle alimentos a las personas que no quieran abandonar sus hogares, justamente por esto que vos planteás. ¿Son muchos casos? Uno se imagina una ciudad inundada y vacía, ¿cuál es la realidad? ¿Lo tienen medido estadísticamente? No hay una estadística exacta, porque las realidades son distintas, depende la inundación en donde se ve. Te puedo dar un ejemplo, si querés, para que se pueda hacer un poco más claro. En Gualeguay, la inundación que se dio de la ciudad afectó realmente, ahí sí vos veías una ciudad, sinceramente, la mitad bajo el agua, que tiene que ver con una inundación extraordinaria que se dio, que se había dado en el 2007, que se dio hace unos meses atrás, en los cuales se vieron casi 600 milímetros en muy poquitos días, en los cuales los campos ya no podían absorber más agua, Gualeguay está, si se quiere, en un bajo muy pronunciado, y esa agua quedó en la ciudad y no desagotaba. Ahí realmente hubo un porcentual mayor de gente que no se ve afectada regularmente, si se quiere, por una subida del río Gualeguay en su vida, y muchos de ellos no querían abandonar sus hogares, tenían la posibilidad de quedarse, y ahí hubo que con el ejército marcar prevención, estar con la policía de Entre Ríos sobre los gomones del ejército argentino, marcando prevención y llevando alimentos. Sucede muchas veces que adultos mayores no quieren irse, pero no hay un porcentual, o no tenemos un porcentual medido de cuál es la cantidad de la población que a veces no quiere abandonar los hogares. Se te da, y muchas veces las familias más vulneradas son su lugar de residencia, donde poder armar su vivienda, en lo que tienen que ver bajo cota. Bajo cota pensemos que muchas veces son arroyos que desbordan, o el río Uruguay, brazos del río Uruguay que desborda, o el mismo río, está muy sobre las márgenes. Cuando alguien habla de bajo cota, es un lugar donde no puede edificarse. Las familias están siendo evacuadas, porque hay lugares en los cuales no puede edificarse, hay lugares que también son barrios que se han edificado por una falta de planeamiento a lo largo de muchísimos años de cómo van creciendo y cómo se van desarrollando las ciudades, y cuando crece nuestro río Uruguay son afectados. Pero esta situación, digamos, de muchas familias, como vos decís, que temen salir por cuidar su pertenencia, se da muchas veces, se ha dado ahora en Uncordia, se nos da en Gualeguachú, se nos dio en Gualeguay, fuertemente, con una ciudad muy afectada, en Rosario del Tala, que sufrieron inundaciones hace muy poquito, dos seguidas, y ahí tiene que ver con el desborde de un arroyo. Cuando aquí en Entre Ríos nos caen 150 milímetros en menos de 24 horas, nos afecta gravemente, más cuando venimos con tantos coedores de agua, porque los campos no alcanzan a absorber, los ríos desbordan, y la familia que está muy sobre las márgenes del río son las primeras que son afectadas. Vamos a seguir comunicándonos con ustedes para conocer la realidad del día a día. Una de las camisetas deportivas que guardo con mucho cariño es la de Gualeguay Central, además de la del equipo de Mis Amores de Boca. Gualeguay Central es mi club de Entre Ríos, así que me pone un poco triste la situación que están sufriendo y espero que prontamente recuperen la normalidad. Muchas gracias, Ricardo, por hablar con nosotros. No, por favor, un placer poder charlar con ustedes, contarles un poco qué se está trabajando, cómo la comunidad de Entre Ríos trabaja para asistirlos, es un trabajo conjunto, y te vamos a mandar una camiseta de Lowe Uruguayense para que también la tengas y veas lo que son los colores de un club. La espero, la espero, y publicaré la foto de las dos y que la gente diga cuál le gusta más, ¿te parece? Dale, espectacular. Muchas gracias. Gracias, enorme. Otro para vos. Hablamos con Ricardo Vales, Secretario de Articulaciones de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Entre Ríos por las inundaciones que está sufriendo. Breve pausa y volvemos con... ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Manténete informado. Ricardo Benedetti por Nacional. Somos Nacional. En mayo... En mayo...